Muchas veces recuerdo los triunfos y derrotas Los problemas que hacían difícil la situación Mi deseo de triunfar siempre fue mayor Y veo llegar el día que tanto esperé Nos graduamos, un año terminó Gracias Dios porque he llegado hasta aquí Todo te lo debo a ti mi Dios Quiero que tú seas mi invitado a expresarlo Muchas veces recuerdo los tiempos que pasamos Donde el valor de una amistad yo pude ver Mientras el reloj de la vida nos llevó A un lugar donde el adiós llegó hasta el corazón Nos graduamos, un año terminó Gracias Dios porque he llegado hasta aquí Todo te lo debo a ti mi Dios Quiero que tú seas mi invitado especial Hoy vamos a otra etapa Una nueva meta está por comenzar No importa cuán duro sea Al final lo debo a ti mi Dios Al final lo lograré Quiero que tú seas mi invitado especial Quiero que tú seas mi invitado especial Hoy nos graduamos, un año terminó Gracias Dios porque he llegado hasta aquí Todo te lo debo a ti mi Dios Todo te lo debo a ti mi Dios Quiero que tú seas mi invitado especial Hoy Quiero que tú seas mi invitado especial Hoy Muchas veces recuerdo los triunfos Si derrotas Los problemas que hacían difícil la situación Mi deseo de triunfar siempre fue mayor Y veo llegar El día que tanto esperé Nos graduamos, un año terminó Te lo debo a ti mi Dios Te lo debo a ti mi Dios Te lo debo a ti mi Dios